La Paz 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 Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Tu eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer Mujer no seas tan inconstante No olvides No olvidarás Señor Señor Si es la Paz La Paz Si es la Paz Como la Paz Como la Paz 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 La alma quedó en lo suyo, los rojos que he bebido, mis ansias infinitas, mis ansias infinitas de amor, de amor y de esperanza. La alma quedó en lo suyo, los rojos que he bebido, mis ansias infinitas de amor, de esperanza. tiende el puerto hacia el peñón dejado, donde oculto dejó su viejo nido. Te amé con ansias locación, mas todo lo olvidaste tú, mi vida te entregué mujer, también mi corazón, y en cambio de este amor me das, la hielo del sufrimiento a mí, no es justo que me mates ya, haciéndome sufrir. Música A mis ojos y a mi cuerpo vida, lejos de ti parece que mi alma, de pena, de pena, de dolor, estoy oprimida. Para ti el bendimeado vino de mis viñetos, y sé para tu gracia, una rima otoñal, en la milagrería de mis ensueños lejos, en la milagrería de mis ensueños lejos. Para ti nació triste, mi mejor madrigal, para ti nació triste, mi mejor madrigal. Amor, porque te fuiste, dejándome sonrido, en quien será que piensas, amor, si no supieras. Tal vez esté lloviendo, o acaso estés con frigo, yo en cambio vivo triste, que triste que es de espera. Mi vida es un paisaje, que tú le das la vida, amor, porque te fuiste, amor, si tú volvieras. Mis olas tras y turnas, quisieron ser floritas, y no estuviera triste, que triste que es de espera. Amar sin esperanza, y dar el corazón. Con todo el alma, porque siempre yo he de amarte, sin habernos comprendido. Qué triste, que triste es el vivir, soñando una ilusión, que nunca me vendrá. Yo te amé con locura, y te di mi ternura, mas burlaste mi vida, sin tener compasión. Mas nunca viste, que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo, sin sentir rencor. Pensar que aquellos ojos han podido, convertir mi existencia en un marido. Pensar, y sin embargo, ese es mi sitio, de una tortura cruel, y un cruel delirio. Pensar, y sin embargo, ese es mi sitio, de una tortura cruel, y un cruel delirio. No siento agravio por tu desprecio, ni tu injusticia me hará llorar. Puse en tus labios un beso mío, que tú ya nunca podrás borrar. Puse en tus labios un beso mío, que tú ya nunca podrás borrar. Puse en tus labios un beso mío, que tú ya nunca podrás borrar. Puse en tus labios un beso mío, que tú ya nunca podrás borrar. Puse en tus labios un beso mío, que tú ya nunca podrás borrar. Puse en tus labios un beso mío, que tú ya nunca podrás borrar. Puse en tus labios un beso mío, que tú ya nunca podrás borrar. Puse en tus labios un beso mío, que tú ya nunca podrás borrar. Puse en tus labios un beso mío, que tú ya nunca podrás borrar. Puse en tus labios un beso mío, que tú ya nunca podrás borrar. Se murió mi esperanza, se nubló mi camino. Y esta oscura la selva me trazó mi destino, sin tu amor nada quiero, nada quiero en la vida. Sin tu amor nada quiero, nada quiero en la vida. Como el pano de agua oscura copa del cielo, el pulmón de tu amargura y lo abra su noche. En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto. Mi Morena